A poco menos de dos meses para la festividad de San Antonio, la hermandad que lleva su nombre en Nerva ha vuelto a solventar con éxito una nueva edición de la Feria del Lunar, a cuyo encuentro en la calle Gilbedez asistieron decenas de personas el pasado sábado en un ambiente festivo en el que no faltó de nada. Vamos que sí, esto es la segunda Feria del Lunar para recaudar dinero para la romería y para que la gente vaya entrando un poquito en el ambiente de romería que nos gusta y vayamos ahí, nos acompaña el tiempo y la gente con muchas ganas y a ver qué día nos hace hoy. Van dando cada vez un pasito más, ampliando cada vez. Hombre, cada vez cogemos más, vamos a estar leyendo más cosas con muchas ganas, somos más, podemos trabajar mejor y la verdad que muy bien. Bueno, tenemos la romería ya a la vuelta de la esquina y todo lo que conlleva, ¿ya lo tenemos todo amarrado, todo preparado? Bueno, queda lo más complicado, son ahora los dos meses que queda sin parar, ya sí, este es el último evento que hacemos, ya está la romería porque es inviable hacer nada más, ya está todo medio encauzado pero todavía queda bastante, ahora queda lo peor, ahora queda el último empujón del top, para que salga todo bien en la romería. Oye, una de las cosas importantes, muchas veces hemos hablado con la presidenta, recuerdo aquella, el año pasado en Santa Ana, y era ahí cinco. Oye, ¿y cómo ha crecido esto? Bueno, nosotros de verdad que encantadísimos, de la gente que ha entrado, las ganas, la juventud, nos vimos muy, muy, muy apretados, la verdad, el último San Antonio, sacamos un San Antonio de una romería, que es del pueblo, queramos o no, la sacamos entre cinco personas adelante, cinco personas a piñón, cinco personas con top, y de hacer una reunión a la alegría, la gente que ha entrado, la juventud, las ganas de trabajar, todos los eventos que hacemos, lo que cogemos, las ganas de vamos a por más, vamos a hacer sorteos, vamos a, ¿sabéis? Todo con el, con la misma enfocamiento a sacar San Antonio adelante, que se vuelva a llenar San Antonio como antes, con gana, con fuerza, y que no, entre cinco personas era viable, totalmente, vamos. No, y ha habido mucha gente que ha trabajado mucho por San Antonio, pero la bocanada de aire fresco y de juventud, hacía falta. Mucha falta. Es verdad que siempre es bueno tener gente, ¿no? Porque la experiencia, obviamente, de los nuevos, no va a ser, tienen que aprender de alguien, y es verdad que tenemos que aprender de los antiguos, ¿eh? Y aún así tenemos mucha ayuda de, de gente antigua y, y mucha gente, aunque no esté en la hermandad, bueno, te echan una mano que cuando te das cuenta, es que hay que estar dentro, como quien dice, para saber quién va, y mucha gente está colaborando, mucha gente nos está ayudando, y la verdad que muy bien, muy contento. La explicación de los jóvenes, que hemos visto aquí hasta niños, esto es lo que asegura que esto continúa. Claro, es que es lo importante, es que nosotros nos veíamos el año pasado que esto no seguía, que esto se quedaba, y la alegría de decir, bueno, vaya tela que la gente que se ha arrimado, se ha esforzado, y que no para, que no para. Como vicepresidenta, esto lo cierra usted con un Viva San Antonio. ¡Viva San Antonio! ¡Viva el Ventoso y viva la hermandad! Bueno, la escuchábamos en la radio, pero ya le ponemos cara. La hermana mayor de la romería 2023. Marina, ¿qué tal? Hola, buena, ¿qué pasa? Aquí estamos dispuestas a pasarlo bien, en esta Feria del Lunar. La que habéis montado aquí, en un momento. En un momento, desde las 8 de la mañana llevamos aquí, poniéndome esas tordos para que todo salga bien, y pasamos un buen día. Muy bien. Porque la idea, ¿cuál es? El que esto se quede un poco en el calendario como una actividad siempre, ¿no? Claro, es que es interesante, porque incentivamos a la gente a que venga la romería, al ambiente romero, a la primavera, que la primavera huele a romero, lunares, volantes, romería, rocío, en fin. Más con estas pinceladas de mercadillo alternativo muy relacionado con todo esto. Claro, también es importante irnos preparando, comprar las flores, aparte de la artesanía del cuero, que es verdad que tenemos gente en el pueblo que las hace y tenemos que se tiene que mostrar. Bueno, Marina, te lo dije el otro día en la radio, con lo difícil que es que los chavales se involucren, ¿y tú no te lo pensaste? La verdad es que no me lo pensé, porque es una cosa que yo llevaba desde chica, una espinita que una siempre tiene clavada, sobre todo la gente de Nerva, la que es la que vivimos en la romería, es que es un sueño. Y la verdad es que, ya te digo, que no me lo pensé, porque era el momento. Me había venido este año y digo, no me lo pienso. Este año, sí o sí. Más que tú lo tenías en la cabeza, tú soñabas con eso. La verdad es que sí, desde bien chica yo veía a la gente y yo decía, por Dios, yo algún año tengo que ser, algún año tengo que ser, este año me ha salido oportunidad y me he echado para adelante. Claro, esto es un poco lo que se vive y tú lo has vivido en casa siempre. Claro, desde bien chica, mi madre me llevaba a la romería con mi tío, después yo, desde antes de 10, desde que tenía 9 años, yo me alquilaba los caballos, iba a la romería, yo vivía por y para la romería. Y hay una romería, que se cree la gente que llega ardía y ya está. No, la verdad. Pero tiene un trabajazo. Tiene un trabajazo de, vamos, ya te digo, nosotros quedamos todos los lunes, organizamos, planeamos, vendemos la lotería semanal, sacamos dinero de una cosa, de otra, y la verdad es que tenemos también que pintar la armita, arreglar, que la verdad es que sí, que es un trabajazo. Bueno, y el trabajo, el trabajo de la hermana mayor de romería, ¿cuál es? Es la cara visible de la romería, es la cara visible de la romería, pero hombre, la verdad es que no es solo eso, hay que ayudar, hay que colaborar y hay que formar parte de la hermandad, no solo llegar y ponerse la medalla, montarse en el caballo y la primera. Sí, sí. Bueno, y esto vemos que cada vez tiene más ojo porque hace no mucho tiempo erais muy poquitos o eran muy poquitos y esto, fíjate, el elenco de colaboradores. Claro, la verdad es que a la romería le hacía falta eso, le hacía falta levantar gente nueva, sabia nueva, gente joven, que le dé ambiente y gente con ganas de trabajar y con ganas de tirar para adelante con la romería. Además de esto, ¿en qué otras cosas vais a estar presente para intentar financiar? Estuvimos en lo de la Feria de los Niños, aparte de la Feria de los Niños estuvieron también con la repostería en lo que son los carnavales, ahora estamos aquí con la Feria del Luna y ya tenemos que preparar los próximos eventos para el tema de la romería. Ya es preparar romería, romería y más romería. Mil y una que hay que hacer, ¿no? Además de verdad. Y en el tema de la romería hay cosas que están preparadas mucho antes o ya te coge el toro, ¿eh? La verdad es que tanto la revista que damos como el plan Romero hay que hacerlo antes, hay que hablar con el ayuntamiento, hay que arreglar, en fin, es que hay que hacer muchísimas cosas. Y San Bartolo es el patrón del pueblo, pero el escalado de San Antonio nos dista mucho. Hay muchos devotos de San Antonio, muchísimos. Y además una no lo sabe hasta que no entra en la hermandad, hasta que no ve la cantidad de gente y la cantidad de personas que van todas las semanas a llevarle flores, a dar los donativos. Es increíble, de verdad. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida por parte de la Junta Directiva, por una hermana mayor tan joven? La verdad es que yo me he quedado porque es que, ya te digo, es increíble, increíble, tanto con el pueblo de Nerva como mi familia, que mi familia me está apoyando en todo, tanto como la gente de la misma hermandad. De verdad, increíble. Y hoy, ya les digo, un poquito de entrante romero que tenemos aquí, con este ambiente y, bueno, con rifa, un poco, todo lo que sea para acoger. Bueno, sobre todo, mira, esta rifa, por ejemplo, los niños, los niños que son más pequeños han tenido la iniciativa de hacer una pétala y ellos están recaudando dinero para hacer la pétala. Y ya te digo, ahí están vendiendo tanto camisetas como eso, por ejemplo, ha salido de iniciativa propia y han hecho el cuadro tanto como los elementos esos. Toda aportación es buena y, sobre todo, mírale, qué jóvenes, eso es bueno también. Y con qué ganas lo hacen. Se arrimen ahí ya. Van casa por casa, todas las semanas, pidiendo donativos para hacer ellos mismos la pétala. Muy bien. Además, independiente de la hermandad, ellos solo. Muy bien. Pues un llamamiento para todo el mundo. Venga, que venga, que disfruten. Hombre, yo invito que vengan y que colaboren. Que colaboreis, que hay que terminar la romería, que aquí hay muy buen ambiente, que miren la hora que hay y miren con la gente que hay. Y nada, y ya está, a pasarlo bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo te llamas? Aarón. Rubén. Bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Cuéntame. Pues una rifa y vendiendo cosas, camisetas, conchas y campanas. ¿Colaborando con San Antonio, no? Claro. ¿Y a ti te gusta esto de San Antonio, la romería? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pues el domingo y bajar con el santo y eso. Es muy bonito, ¿verdad? Sí. Eso lo habéis vivido vosotros desde pequeños. ¿De dónde sois vosotros? Yo de Huelva. Yo de Huelva. ¿Y por qué te gusta a ti tanto San Antonio? ¿Por qué tienes tú ese vínculo con San Antonio? Porque es santo de mi barrio y le tengo mucho cariño. Eso es. Y eso se mama desde chiquitito. Sí. Bueno, ¿y para ti cuál es el momento más importante de la romería? A ver, hay unos que dicen la misa, otros dicen cuando vas los bueyes. ¿A ti cuál te gusta más? Pues cuando vamos subiendo el domingo su calle. Es lo más emocionante de la romería. Es curioso, ¿eh? Pero casi todos te dicen lo mismo. Ese momento casi de recogida, ¿no? Cuando ya todo ha salido bien y el santo regresa a su ermita después de haber estado en la calle. Sí. Bueno, y esto lo rifamos. ¿Qué hace? ¿Comprar una papeletita? Cuéntame. Una papeleta que solo vale dos euros cincuenta. Eso es. Y se puede llevar esta maravilla, este cuadro en lienzo, con la figura de San Antonio, la imagen de San Antonio, que es una imagen conocidísima del pueblo porque Nerva quiere mucho San Antonio. Sí. ¿Eh? Y aquí dispuesta a colaborar con la hermandad lo que haga falta. Sí. ¿Y esto qué? Cuéntame, tú qué sabes más. Pues la hermandad nos dijo que para ganar dinero para petalar que nos iba a dar varias cosas para que las pusiésemos. Eso es. Y eso lo hemos comprado nosotros porque nosotros en Navidad hacemos un baile en el barrio, nos van dando dinero y eso y pues hemos comprado el cuadro para rifarlo. Bueno, y ahí trabajando, ya para el día de mañana también, ¿no? Está incluso trabajando por la hermandad y demás, ¿no? Sí. Muy bien. Pues venga, muchísimas gracias y a seguir, ¿vale? Vale. Bueno, pues estamos aquí también con los colaboradores, que esto es importante, ¿no? Que siempre todo lo que se inicie, una hermandad, una asociación, haya gente dispuesta a rimar al hombro, dispuesta a quitar tiempo también de sus familias para ayudar. O sea, Antonio, a ti esto de San Antonio y demás ha estado presente siempre. Hombre, claro. Pues viste, casi del barrio, ¿no? Siempre. Bueno, y por supuesto, echando la mano aquí. Hombre, claro. Ya que estamos metidos en la hermandad, pues ya llevamos tiempo echando una mano y haciendo todo lo posible para recaudar dinero, para poder hacer una romería, para poder hacer una procesión, que vale mucho dinero. Y aquí estamos, la mitad a las veces. O casi siempre, algunas veces nos cuesta el dinero, pero bueno, siempre algo tenemos que poner. Sí, el otro día hablaba yo con la hermana mayor, que decimos, la romería de San Antonio y parece que llega ardía y sale todo el mundo y ya está. Pero que eso lleva un proceso. Eso lleva todo el año. Todo el año trabajando. Y trabajando y haciendo esto, como ahora, eventos. Y claro, te tienes que pegar todo el año trabajando para sacar la romería y con mucho esfuerzo. Y con mucho trabajo. Y ahora ya los meses estos últimos ya es cuando viene lo peor. Ahora hay que estar presente en todo lo que se pueda. Ahora en todo lo que se pueda. Ahora tienes que estar presente en todo lo que pueda. Y hacer todo lo que pueda y claro, porque tienes que... Importante que esto no se pierda, que siempre haya gente. Hombre, claro. Lo importante es que haya gente, porque el año pasado, fíjate a lo que pasó, ¿no? Nos quedamos y contáis con eso. Los cuatro que éramos y algunos que nos apoyó de fuera, sacamos un poquito, vamos, sacamos la romería y una procesión para adelante. Y este año, con todas las personas que estamos, yo creo que sí. Yo recuerdo aquella actividad cuando cogisteis la repostería de Santa Ana. Me decía la presidenta que somos cinco. Somos cinco, cinco. Una parís, cinco. Cinco, cinco. O sea, cuatro que éramos las mandadas, más el Padre María, las flores, mi mujer, en fin, que nos echaron una mano. Pero vamos, cinco sacamos nosotros la romería del año pasado. Y nos metimos en Santa Ana sin tener, o sea, sin tener dinero. Para pagar lo que, ¿sabes? Lo que había. Pero que es increíble cómo poco a poco se han ido arrimando gente, ha ido creciendo esto. Sí, hombre, claro, poquito a poco. Porque yo, la gente que se… La juventud, sobre todo, no, que se echa para adelante, que no se pierda. Porque, o sea, que a la junta le cuesta más trabajo de decir, es que tengo que trabajar, es que tengo todas las semanas una reunión, es que tengo que vender lotería. Y tienes que perder tiempo de tu casa, te tienes que quitar mucho tiempo. Es un trabajo, además de estar aquí, de echarle tiempo en este tipo de actividades, trabajo de puerta en puerta, de venga, ¿no? Hombre, claro, de puerta en puerta la lotería, pero en la lotería tenemos la gente fija de lotería todo el año, eso es lo menos. Vas el que te viene saliendo de nuevo, los hermanos también, ¿no? Que la cota de los hermanos también nos ayuda bastante, pero con eso tienes que… Oye, y una de las cosas buenas es que, evidentemente, San Antonio tiene un calado importante, pero en todo el pueblo. Sí, eso sí. Es que no se supedita el barrio. No, no, no. San Antonio, tú haces cualquier evento de San Antonio y el calado que sentimos nosotros de la gente, que, ya, ¿por qué es San Antonio? ¿Sabes? Es San Antonio y, mira, es verdad que la gente nos ayudan bastante y se huercan con nosotros bastante, bastante. Bueno, y en torno a la actividad que hemos preparado aquí de todo, ¿no?, para que la gente se encuentre a gusto aquí con este tordo. ¿Trabajo también esto esto? Esto es un trabajo que llevamos toda la semana, a poquita a poca cada uno, el que va pudiendo, el que tiene una hora se viene, el que, ¿sabes?, termina de trabajar y se viene a echar un rato y ahora lo peor es que hay que desmontar, ¿no? Y con ganas siempre. Siempre con ganas, hombre. Los resultados se ven cuando todo sale bien, ¿no? Y hay que pensar ya en el año siguiente. Aquí no se para. No, no, aquí no se para. Aquí no se para. Aquí cuando tú terminas y ves y dices, hostia, pues mira, ha salido la cosa bien. Es lo mismo cuando terminas una romería, sí. Tú no disfrutas, ¿no?, porque la gente de la banda no disfrutamos. Porque estás siempre con la tensión de que si pasa algo, si no pasa, sí. Pero después cuando tú terminas una romería, dices, te sientes a gusto de lo que has hecho, ¿no? Y en este tipo de actividades se hace vínculo, se estrechan lazos, se charla con asociaciones, con gente. Poco entre todos. Hombre, claro. Haces amigos, hace vínculo, conoces a uno, conoces a otro. A lo mejor te haces falta algo, pues ya has conocido a esa persona que te se brinda. Porque hay muchísima gente que se brinda, ¿no? Hace cualquier evento que hagamos. Oye, si haces falta, mira, si haces falta, sí. Vamos, que la ropa de la gente, por lo menos la hermandad hecha, la tiene. Que el sentimiento de Nerva y del nervencismo está presente a cualquier hora, en cualquier momento. Hombre, yo por descontexto y por singular el tema, Nerva siempre ha sido un pueblo donde siempre ha habido mucha armonía, mucho gusto. Y la gente de Nerva siempre han sido superiores. Entonces yo, Nerva, lo tengo metido en el corazón desde la edad que tengo, que tengo ya 81 años. Y yo, con la alegría de tener 81 años, sigo viviendo en mi pueblo de Nerva, que nos gusta mucho. Y las actividades que se hacen, eso no se ven por muchos sitios. San Antonio, San Bartolomé, Las Carrozas, y todo. Y todo, esto va para adelante porque vale mucho. Que las cosas de un pueblo las tiene que defender la gente del pueblo, si no se pierde. Las cosas de un pueblo, si un nervense no defiende lo suyo, ¿qué va a defender? Yo, por circunstancia, tengo en Puntumbría un piso. En verano estamos allí, venimos aquí, pero están allí. Me encuentro con los amigos de Nerva, que para mí es una satisfacción. Entonces, vamos y venimos, vamos y venimos. Pero porque la casa que tengo aquí en Nerva es maravillosa. Y ya digo, San Antonio, para mí y para mi familia, mi mujer es desventoso. Allí la conocí, allí me enamoré, allí la besé. Y entonces, en conjunto con San Antonio, que todo martes me llevaba a rezarle a un padre nuestro. Y yo solo rezaba con mucho fervor y muy agusto. Muy bien. ¿Y qué te entra a ti cada vez que vienes a Nerva? Que tú vienes mucho, pues estamos cerquita, pero la alegría que te entra cuando vienes a Nerva o incluso en Puntumbría cuando ves a alguien de Nerva. Yo cuando veo a alguien de Nerva, para mí es una alegría, porque yo pregunto por mis amigos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y yo cada vez que hay un evento aquí en el pueblo, me vengo de Puntumbría porque me gusta pasarlo aquí. Claro que sí. Y entonces, yo estoy muy contento con San Nervense. ¡Ole! ¡Viva Nerva! ¡Viva Nerva! Y su gente. ¡Viva Nerva su gente y viva nosotros! ¡Ole! Bueno, hablamos con José Andrés Delgado. José Andrés, ¿cómo está tu vida aquí? Cuéntame. Pues mira, nosotros tenemos un vínculo fuerte con la Cuenca Minera, porque yo, vamos, oriundo soy de aquí. Yo, mi localidad de nacimiento es Nerva. Y toda mi familia es de la Cuenca Minera, de Salamea y de Río Tinto. Y entonces, claro, nos vieron en Río Tinto, que llevábamos el tema de moda y complemento de flamenca. Y nos propusieron venir, y la verdad que encantado de estar aquí, amor. Muy bien. Hombre, hoy es el lugar ideal, este ambiente romero que hay aquí, muy vinculado con todo lo que hacéis vosotros. Bueno, ¿qué es lo que habéis traído hoy por aquí? Pues mira, nosotros sobre todo traemos todo lo que es complemento. Eso es. El complemento se compone, pues, el pendiente, sobre todo el pendiente está hecho a mano, casi todo el pendiente. También traemos mantoncillos, como pueden observar. Y traemos también todo lo que es referente al mantoncillo, que es el broche, flores también, para el pelo. La verdad que nos mueve muy bien en este sector. Vamos, y que si se está pensando ya en la romería de San Antonio o en otros eventos, hay que pasarse por aquí. Aquí hay que coger las cositas. Hombre, por supuesto. Y más, dicen que la flamencura todo lo cura, ¿sabes? Y yo creo que, sí, hombre, que tenemos que disfrutar, que hemos pasado unos tiempos complicados con la pandemia. Y creo que debemos disfrutar, sobre todo la primavera, que nos gusta. En Andalucía la vivimos muy bien y es muy bonita la primavera en Andalucía. Bueno, y con esta hermandad de San Antonio, una de las romerías, romerías con solera dentro de la provincia. Sí, hombre, por supuesto. Además que, ya te digo, yo he preguntado a mucha gente, porque me fui muy pequeño de aquí, no la conozco, la conozco de oídas. Y me han comentado que sí, que es una hermandad con mucha solera, con tradición y que viene mucha gente incluso de fuera a disfrutar de la romería. Y que no se pueden perder las tradiciones. La verdad que no. La verdad que yo creo que la juventud debe hacer una involución y volver otra vez a lo que es el panorama de las tradiciones nuestras. ¿Sabes? Que yo creo que es importante también. Bueno, pues hoy está aquí. Además, su padre fue futbolista en Nerva, ¿no? Mi padre fue portero del Nerva. ¿Cera, no? Muy bien, cera, gato cera. Y la verdad que él me ha contado muchas cosas, vamos, precisamente ahora está hablando con mi madre. Y me ha mandado a la casa donde yo vivía aquí en Nerva. Y para mí es un orgullo estar aquí, vamos. La verdad que me gusta ser profeta en mi tierra, aunque nunca se sea, pero me gusta ser profeta en mi tierra. Y aquí está hoy. Porque sí, que evidentemente él vive de esto, pero ya el hecho de estar aquí también es importante y se colabora. Sí, hombre, para mí es un gran gozo. Y además, yo creo que colaborando de esta manera, también atraemos un poco más a que la gente pueda colaborar y se acerque. Aunque sea simplemente por ver complementos, pues porque entiendo que a lo mejor nuestro complemento es algo un poco más llamativo o diferente de lo que normalmente tenemos en mente para un traje de flamenca. Pero bueno, también nos gusta la colaboración, nos ha gustado en el sentido ese, de que atraemos gente para que también ellos puedan hacer un poco más de caja y poder ayudarlos. Amigo, un placer hablar con ustedes. Un placer hablar con ustedes. Encantado. Bueno, pues dentro de esta actividad que monta aquí San Antonio, para intentar financiar, pues también vemos paralelamente esta maravilla de gente que viene también a darle un poquito de vida a esto, ¿no? Estamos aquí con Florencio, Florencio Rodríguez, que bueno, ¿cuántos años lleva tú haciendo esto, Florencio? Yo llevo ya por lo menos cuartos y tantos años. Bueno, ¿y esto cómo surge un día? El decir, voy a hacer estas maravillas con el cuero, ¿esto cómo te nace a ti? Pues eso camino del trabajo que me partió un pie. ¿Cómo? Camino del trabajo que iba y me partió un pie, me partió el pie derecho por el empeño. Pero bueno, ¿y qué te quisiste? ¿Hacías un pie de cuero o algo? No, hombre, que ya estaba aburrido en casa y entonces llamé a un compañero y me llevaba al verde en mi coche y ya empecé a comprar yo unas pieles y de ahí empecé. Bueno, yo he visto exposiciones de este hombre, una que se hizo en el museo, recuerdo, bueno, pero es que es impresionante toda la variedad de cosas que se puede hacer. Bueno, con el cuero puedes hacer todo lo que tú quieras, claro, de los retacillos voy haciendo los llaveros, ¿no ves? Esos salen de los retacillos, los retacillos más grandes voy haciendo los monederos, en fin, los voy aprovechando todo. Porque es que las pieles valen más caras que las más. Bueno, y esto, el hacerlo así, de manera artesanal, esto cada vez se ve menos. Sí, sí, esto cada vez se ve menos, ¿eh? Sí. Porque esto, porque tiene mucho trabajo, muchas horas. Y muchas horas, claro, esto tiene mucho trabajo y a lo mejor romperte la cabeza, a lo mejor ver cualquier cosa en la televisión y te quedas con la plantilla, sacas la plantilla. Porque esto es lo sencillo, hace primero la plantilla. La plantilla. La plantilla, a lo mejor la plantifica encima de la pie, entonces ya empiezas a cortar. Eso es. A ver, porque una pie no puede cortarla ahí tú a estilo compadre. Bueno, desde monederos, cinturones, bueno, eso, ¿cómo se llama lo de las cartuchas? Eso es una canana de rifle. Eso, eso es. Eso es de rifle, del 30-06. Muy bien. Exacto. Y luego te piden a veces cosas por encargo también. Sí, por encargo me piden algunas cosillas, pero poco, poco. ¿Qué es lo que más te suelen pedir, lo que más se suele vender? Bueno, pues lo que más se suele pedir son los bolsos, los bolsos. Mochilas también como esta, ¿no ves? Esta más chiquitita, aquella más grande, de varios tamaños, la tengo de tres tamaños, ¿no ves? Pero vaya, esta es una mochila. Estas mochilas además son muy para el tema que nos trae hoy, ¿no? Estamos hablando de romería San Antonio, esto lo vemos a muchos romeros, sus caballos, su historia. Los caballos más las arfojas. Las arfojas, ¿no? Pero vaya, que una arfoja de esas tiene muchísimo trabajo. Porque ven para acá para que veas como el cocido que lleva esto, ¿no ves? Claro. Madre mía. El cocido que lleva esto. Sí, sí. Ahora, muchas veces esto es lo que tiene, ¿verdad Florencio? No hay nada, ¿eh? Cuando a alguien le dices precios, muchas veces nos relacionamos trabajo que tiene con lo que vale. Claro, si es una mochila de esas lleva 30 horas de trabajo. ¿30 horas de trabajo? Vamos, eso, a coser la mano como está cosido eso, 30 horas de trabajo lleva. Luego la piel, que también vale su... La piel, la piel vale un dinero, claro. Cualquier piel de esas te cuesta 80 o 90 euros. Bueno, y la idea de montar hoy aquí, ¿cómo ha surgido? Bueno, esto, porque me han llamado cuatro o cinco personas. Sí. Pero yo no con las piernas como las tengo, ¿no? Pero hablaron con mi hija Raquel. Sí. Y mi hija Raquel se prometió en ponerlo. Bueno, esto está bien, ¿no? Colaborar, una manera de colaborar también con San Antonio, darle vidilla a todo esto que van a hacer aquí. Es lo sencillo también. Claro. Claro, colaborar con el pueblo. Muy bien. Bueno, y que la gente viene, tú ves, pues esto siempre despierta mucha curiosidad, ¿no? Sí. Hay muchísima gente que viene, que se fija en este tipo de cosas, que le gusta, que esto siempre tiene un mercado, digamos. No, se vende poco, esto se vende poco. Es más la curiosidad. Sí, se acercan más a las personas a ver lo que hay que no, a comprar. Sí. Que lo tuyo es más, es hobby, es decir, que lo hago, ¿no? Sí, porque no veis, la gente es un mono directo, le pide cinco euros y dice que es caro, ¿sabes? Un llavero, tres euros y hay por ahí muchos sitios en la venta, pues los estaban a cuatro o cinco euros, ¿sabes? Y los cinturones, aquel cinturón que está allí, verás, pasa, pasa. Vale, a ver, estos cinturones, ¿no? Este está hecho, este está hecho, el trenzado este, está hecho con una sola tira, que cuero. Y eso tiene también 25 o 30 horas de trabajo el cinturón este. Pues muy bien. Pues fíjate cómo está hecho. Pues sin duda, este mercadillo en el que vemos aquí estas maravillas, un complemento más que ideal para lo que desarrolla aquí hoy la hermandad de San Antonio, que qué importante que no se pierdan estas cosas. Hombre, claro, eso es una cosa importante que no se pierda esto. Muy bien. Que las asociaciones, las hermandades, tiren para adelante a ver si no se pierda esto. Que no se pierda las cosas estas, la tradición, porque esto viene ya de Montiguo. Eso es. Son tradiciones montiguas. Muy bien. ¿Veis? Bueno, pues un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Visto el éxito cosechado nuevamente por la hermandad de San Antonio con este evento, podemos decir sin temor a equivocarnos que la Feria del Lunar ha venido para quedarse en el calendario del amplio abanico de actividades festivas a celebrar en Nerva. Vivo.